Bienvenidos, soy Diego Manuel Rodríguez, Arte de Buenos Aires, diegomanuel.com.ar. Serie Retratos. Comparto imágenes. Bueno, la serie Retratos es una serie que digamos que están presentes en todas las series figurativas. Yo la dividí en varias subseries. La serie Retratos, donde están, digamos, la principal, donde están en general todos los retratos. Y después hice pequeñas subseries cuando yo empezaba a hacer varios retratos de la misma figura, del mismo personaje. Hice subseries. Por ejemplo, bueno, Mick Jagger hice muchos retratos de hace varios años. De compositores también. Compositores de musicales, de música. De Evita Perón. En distintos momentos. Por ejemplo, Evita Perón sale de la serie histórica. La de compositores sale de la serie de retratos en general, que yo hacía pintores y compositores, los primeros que hice. El Che Guevara también sale de la serie histórica, pero fue uno de los primeros retratos que hice. De hecho, la imagen que está acá, de la serie, la imagen que la ilustra, es un retrato que tiene el 2004. Es decir, es un retrato de muchos años. Después la serie Van Gogh, también. De varios de Van Gogh. Y después, en los últimos años hice varios retratos de San Martín y de Belgrano para la serie histórica. Y entonces hice la división de esos dos. Lo mismo que Maradona, también. En los últimos dos años hice la subserie porque ya había hecho otros retratos y me pareció que también iba. Cuando empecé a dividir la serie, me di cuenta que había muchos de Maradona, entonces también le podía dividir que esta sale de la serie de fútbol. La serie de fútbol la empecé a hacer con jugadas, después retratos de jugadores y después tribunas. Bueno, la serie de retratos en general, cuando yo empiezo a hacer una figuración más realista o expresionista, tratando de hacer algo distinto a lo que yo hago naturalmente, que es una pintura más fantástica, más surrealista. Más semi-abstracta o de mezcla de estilos. Entonces yo acá traté de unificar un estilo, haciendo un realismo y expresionismo. Entre esos dos lugares que son bastante cercanos, entonces fui haciendo, según el retrato, según lo que yo quería decir de la persona retratada, fui yendo del expresionismo hacia el realismo. Ahí un poco, de un lado para el otro, algo de romanticismo también, algo de romántico puede tener, algunos retratos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el principal, la serie principal. Bueno, estos son de ahora, del año pasado, que son de Mozart y de Jesper, pero no en general. Yo siempre hago nuevos retratos, estos son del año pasado. Bueno, Borges, Oscar Wilde, yo no intento que se parezca, bueno, también otros más de Jesper, yo no intento que se parezca a la persona. De hecho, bueno, los que son, los que tienen fotos, que son de la época donde ya había fotografía, quizás es más fácil de comparar. Ni hablar los contemporáneos, el retrato, por ejemplo, de Maradona, es más difícil todavía, porque hay un montón, miles de fotografías de Maradona, aunque la fotografía también cambia mucho la persona, no solamente por los distintos años de fotografiado, de retrato de fotografía, sino a veces la misma serie fotográfica, a veces el gesto de la persona, el distinto tipo de enfoque de la cámara, hace que la persona parezca a dos personas distintas. Eso quiere decir que ni con una máquina, supuestamente, absolutamente objetiva, sacamos el parecido de la persona, o lo que nosotros pensamos, o lo que tenemos en la memoria, de que es cómo es esa persona. Entonces, yo no intento nunca que sea muy parecido a una foto, o uso una foto como un registro para, a partir de eso, hacerle pequeños retoques, como Warren and Warhol, por ejemplo, sacaba una foto muy famosa de una figura, y a partir de eso se hacía la apropiación, y después la intervención. Yo lo dibujo de cero, y si no se parece, yo trato de que, digamos, no el parecido, sino quizás la mirada, lo que yo pienso que puede ser esa persona, porque en definitiva, todos estos personajes son personas que yo no conozco, en realidad, su vida. Entonces, ¿para qué tiene que ser parecida si en realidad todos tenemos una idealización de estos personajes? Son personajes ideales, y de muchos se han escrito libros, y un montón de teorías, a veces contradictorias según el autor, a veces se contradice con el autor, o sea que hay muchísimo para decir de cada una de estas personas. Entonces, lo que menos yo creo que puede interesar es el parecido con una foto o con un retrato. Porque también, si el personaje no es de la época de la fotografía anterior, es de la época anterior, tenemos que hacer un parecido de un retrato, que también es algo hecho por un artista, y que también pudo haber sido de la misma forma idealizado. Eso pasa, obviamente, con los pre-fotógrafos, o sea, los retratos, los retratados que eran antes de la fotografía. Pero, como dije antes, la fotografía también, la misma fotografía está del mismo día, sacamos una serie de fotografías de una persona al mismo día, casi simultáneas, y van a ver que con el cambio de gesto de la persona, aparece a veces persona distinta, o con el cambio de ángulo. O sea que tampoco, ni comparándolo con la fotografía, tendría sentido. Obviamente que yo hago una investigación de fotografía o de retrato, de cada retratado, para que, o sea, no es que busco que no se parezca tampoco. O sea, si se parece, o luego un parecido mayor, no me molesta para nada, pero no es lo principal. Bueno, voy a mostrar entonces alguna serie de retratos. Voy a ir hacia los retratos anteriores, porque estaba mostrando, ahí había retratos muy recientes. Estos son del 19. Este es un retrato de una figura un poco más... Yo en general hago retratos pequeños, bocetos, después paso a la hoja, al papel, y después un tamaño más grande. Este que estaba mostrando es de... No, este es de papel, 35 por 25. Pensé que era más grande esta figura. De Elvis. Después, me parece que tengo otro Elvis más... Tengo varios de Elvis. El de Elvis podría ser también una subserie de retratos... Sí, este también. Hice varios de papel, lo mismo que de Marilyn. Este retrato yo me acuerdo que lo dibujé, lo dibujé mucho, después lo pinté, después le pasé una linja, lo volví a pintar. Hice varios intentos con este retrato de Elvis. Es muy difícil Elvis, porque tiene una sonrisa muy particular, que hay que hacerla exacta, porque si no... Es más, no es exacta tampoco. Porque él se hace una risa como torciendo un poco la mandíbula, y parecido a lo que pasa con Gardel. Eso pasa mucho en los cantantes, que tienen una risa como para aflojar la... Yo de eso lo escuché a Pavarotti, que a veces la sonrisa esa, en realidad lo que están haciendo, es que están aflojando la mandíbula, los músculos de la cara, porque cuando uno canta, me imagino que ellos se cansan, porque tienen que... Se cansan, digamos, esos músculos, y lo aflojan con esa sonrisa muy, muy de ellos. Y entonces es muy difícil hacerla, hacer esa sonrisa que... Que por ahí la fotografía es un instante, y con un retrato no se puede hacer exactamente lo mismo. Porque quedaría como si tuviera... Eso pasa mucho con el retrato. Si uno quiere repetir exactamente lo que está en la fotografía, sale como una persona rígida. Entonces hay que empezar a mover... En general con la figuración hay que mover los músculos, cambiarlo de lugar, mover la sombra, mover los huesos. Porque en realidad nosotros cuando vemos a alguien, lo estamos viendo en movimiento. Y grabamos un montón de movimientos, eso ya lo dije en otro documento, grabamos un montón de movimientos, y nosotros tenemos eso registrado, ese movimiento. Un poco lo vemos con los retratos que hace Bacon, también, que él trata de hacer ese movimiento, que se mueve la... Porque a nosotros nos queda eso. Nos queda eso. Alguien que está... Además nos queda lo que habla, lo que dice, lo que hizo. Todo eso hay que poner. Yo creo que si nosotros tenemos que retratar a alguien que no conocemos, en este caso son personas conocidas, que uno hasta ha leído, bueno, si son músicos, yo escucho la música, ha visto la obra, bueno, en el caso de Marilyn, la película, la biografía. Pero una persona, por ejemplo, queremos hacer un retrato de una persona que no conocemos, que nos contrata para retratarlo. Para retratarlo. Lo que hay que hacer es charlar. Hay que hacer un poco una charla de psicólogo, y charlar mucho, y dejar más que todo que hable mucho el retratado, porque de eso que va a decir, hay mucho para dibujar, para poner. Y entonces, todo eso tenemos cuando vemos a una persona. Vemos cómo se mueve la cara, cómo sonríe, la última sonrisa, la sonrisa que nos gustó, pero que la hizo hace un mes, que nos quedó, cómo nos miró, lo que nos dijo, todo lo que nos dijo, lo que leímos, y si es desconocido, lo que podemos charlar. Es más, si tenemos que retratar a una persona que no es conocida por nosotros, pero que tiene videos, por ejemplo, lo ideal sería ver los videos, cómo se mueve, los gestos que hace, las manos, es muy importante las manos también. Y si no, hay que inventarlo también. En definitiva, yo por ejemplo, cuando veo los retratos, vamos a ver, de San Martín, o de Belgrano, directamente, es una idealización, de otra idealización, porque en realidad, los retratos que hay de Belgrano y de San Martín, son muy idealizados, y yo sigo con lo mismo. Es más, a veces para romper esa cosa ideal, me invento un personaje, una persona, como de una película, como si yo fuera el director, y estoy inventando un actor, por ejemplo, en este retrato, me estoy imaginando a Belgrano, joven, que estaba en Buenos Aires, que él había vuelto de Europa, con algunos estudios, que él estudió en Salamanca, y que bueno, que tenía sus contactos, era una persona de dinero, de una familia de dinero, y tenía sus contactos, él volvió para ser un poco, un dirigente de Buenos Aires, y bueno, y toda esa persona, ese joven, me lo estoy imaginando, pero lo estoy inventando, me estoy imaginando un personaje, muchas veces en los retratos que yo hago, de Belgrano, de San Martín, que realmente no tengo nada, lo tengo que imaginar, a veces son casi autorretratos, porque a veces yo me veo, como que tengo, tengo algún parecido, en los que hice de Belgrano, de San Martín, hay algo parecido a mi cara, o casi es un autorretrato, o quizás de mi padre, en los de Mariano Moreno, también, porque no tengo, cuando menos uno tiene, más está lo interno, y quizás son los más interesantes, cuando uno tiene poco, poca imagen, porque, es más, cuando yo tengo que hacer un retrato, veo bastante, si es una persona, conocida, que hay mucho, hay mucho registro fotográfico, por ejemplo, de Marilyn, de Elvis, o de Maradona, yo después lo vuelvo a hacer, y ya no vi, sigo dibujando, 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 y cada vez veo menos, de fotos, porque, quizás, estoy haciendo, a un Maradona, o un Elvis, digamos, lo trato de sacar, de lo que yo tengo, en la cabeza, tratando de, de hacer eso, de que nosotros, como repito, es mi teoría, de que nosotros, cuando vemos a alguien, vemos un montón de cosas, no vemos solamente, los huesos, la carne, la piel, si vemos toda una historia, que tenemos de esa persona, eso estamos viendo, entonces, quizás, tratando de, busco en mi memoria, a eso que yo tengo, de ese personaje, tratando de evitar, toda la fotografía que hay, por eso digo, que por ahí, es más interesante, a veces, de Grano, San Martín, porque, porque realmente, hay poco, entonces, ahí sí o sí, hay que ir hacia, lo que uno tiene, registrado en la cabeza, en la memoria, en lo que leyó, o sea, libros de historia, y bueno, acá yo me estoy imaginando, eso, una persona joven, que llega, que va, que va a tener muchísima responsabilidad, en Buenos Aires, va a ser un dirigente, criollo, pero, que estaba, que en ese momento, era un gobierno español, o sea, de Virreinato, y con una posición, muy importante, de contactos, de, digamos, que iba a ser una persona, un dirigente, venía para ser un dirigente, sea cual sea el gobierno, iba a ser importante, él, en Buenos Aires, y después, él, empieza con todo, esa, Belgrano, con todo, que no soy, un historiador, pero, lo que he leído, él, tiene sueños, también, sueños de hacer un país, y quizás, es el más, Belgrano, dentro de los, los próceres argentinos, de la revolución, quizás, es el, el más, es mi preferido, digamos, porque, es el que más sueña, es un soñador, Belgrano, San Martín, es más un militar, es más práctico, él, tiene también, un gran sueño, de hacer un gran país, del sur, todos estos, en general, todos los, estos que yo, los que yo pongo, ¿no? Hay otros que no, que son más de, que era un pequeño país, o una pequeña Buenos Aires, con un campo, pero, en general, los que yo retrato, son, soñadores, que creían un gran país, un país enorme, de toda Sudamérica, y que lo veían, no veían a, digamos, a un país pequeño, sino que lo veían, en total, venían toda, querían hacer, desde México, para abajo, todo un país, tenían esa, ese pensamiento, y esa, esa visión, en el siglo XIX, y bueno, Belgrano, era uno de ellos, ¿no? Acá lo hago también, porque él era un abogado, no se había recibido, de abogado, pero igual era, bueno, digamos, que tenía estudios de abogacía, y tiene que pasar, a ser militar, entonces, bueno, acá lo hago, con una, con una ropa de militar, muy, yo, o sea, estoy repitiendo lo que vi, lo que vi en las pinturas, aunque tiene una cosa muy francesa, muy así, parece como una especie de, de ropa de Napoleón, ¿no? Quizás de ahí saqué un poco la imagen, porque repito, hay muy poco de, registro de imagen, es algo que yo vi también, cuando yo empiezo la serie histórica, vi eso, que había poca imagen, poca imagen de la historia argentina, había mucho de, por ahí de revistas, para niños, o sea, dibujos así, de Villiquín, de Antiojito, pero había poco registro, poco cuadro histórico, en la Argentina, por lo menos, de ahora, quizás hay, de otras épocas, pero no contemporáneos, entonces, eso es lo que yo, yo vi, y yo digo, bueno, acá hay un, la idea de ir contra la corriente, también, de hacer una cosa, que no se hacía, quizás con un espíritu, también de vanguardia, aunque parezca, que todo lo contrario, hacer obra de género, en los años 90, cuando yo empiezo a hacer obra, tenía algo de investigación, porque no lo hacía nadie, lo hacía muy poca gente, por lo menos, a nivel artístico, quizás ilustradores, sí, porque se le encargaba, como yo digo, alguna revista, le encargaba un, San Martín, con un fondo de los Andes, y se lo encargaba, pero no era, algo que el artista hacía, quizás ese mismo ilustrador, si tenía que hacer una muestra, hacía una muestra más, más de investigación, o qué es lo que se, se pedía a nivel académico, en los 90, yo me acuerdo de eso, que era, por ejemplo, si había que hacer una escultura, nadie se ocurría hacer un retrato de San Martín, por ejemplo, en un salón nacional, nadie iba a hacer una estatua de San Martín, es muy raro, era todo, quizás, en ese momento, estaba muy de moda, Henry Moore, y había mucha obra, si abstracta, al estilo de Henry Moore, yo, lo que vi que eso, esa búsqueda, que era que todo el mundo estaba haciendo, era algo, que me limitaba muchísimo, porque yo que podía agregar, a algo de Henry Moore, que ya lo había hecho todo, ya había hecho un, una obra, que había llegado a un límite, que quizás, lo mismo pasa con el pop, por ejemplo, con Andy War, con el que más se puede ir más lejos, más lejos de donde él llegó, quizás, hay mucho lugar, en lugares, intermedios, pero llegó a un nivel, por ejemplo, en el pop, de apropiación, de imagen, así industrial, más de eso, que se puede hacer, quizás, dejó mucho lugar, en el medio, cuando llegó a ese nivel, estos artistas, que llegaron a ese nivel, de investigación, dejaron mucho, en el medio, hay un montón de lugar, para hacer cosas, y también, quizás, volver, a hacer una obra de género, que se había dejado mucho, también era algo, que se podía investigar, y ni hablar, en Argentina, cuando, repito, había poca obra, de historia contemporánea, había, quizás, escritos, sí, muchos ensayos, históricos, sí, estaba de moda, en los 90, pero no había, no había obra pictórica, no había imagen, no había imagen, hecha por un artista, hecha porque yo, lo quiero hacer, no porque me lo cargan, sino, quizás, había, o sea, no es lo mismo, que yo quiera hacer, una escultura, de San Martín, con mi imagen, con lo que yo busco, un retrato de San Martín, o San Martín, un recuestre puede ser, que yo lo quiero hacer, a que me lo pidan, para una plaza, no es lo mismo, no es lo mismo, para nada, porque yo, lo tuve que hacer, ese discurso, lo tuve que meter, en todo, en mi obra, porque es una obra, es un discurso, quizás, de género histórico, o del retrato, que yo, a partir de, de esa figuración, tengo que hacer, el género retrato, era algo, que, que lo tenía, que meter, en un, en un contexto, de obra, porque tampoco, puedo hacer, obra abstracta, y de golpe, hacer un retrato de San Martín, o hacer una obra, no sé, muy, muy, muy personal, muy de investigación personal, y de un día, para el otro, hacer un retrato de Vita, eso, es raro, parece, como algo, que te lo encargaron, pero, yo, intento que esto, no sea un encargo, sino, sería un encargo mío, digamos, algo que yo quiero, hacer, porque me interesa, porque creo que se puede hacer, tratar de hacer, no estoy buscando hacer algo nuevo, sino, quizás, hacer algo que, decir algo sobre esto, sobre estos temas, me interesaba decir algo, y, digamos, y con la pintura, no escribirlo, quizás, todos los que estaban haciendo, estaban escribiendo, o tratando de revisar la historia, en esa época, estoy hablando siempre de los 90, ¿por qué? porque es cuando yo empiezo a elegir, este camino, de hacer series, y todas las series figurativas, más que todas las costumbres argentinas, que es, por ejemplo, la de historia, o la de fútbol, tiene un sentido, de ir contra la corriente, con lo que se estaba haciendo, pero también tiene un sentido, de liberarme de esa corriente, de decir cosas, como cuando uno charla, de un tema, que puede ser de política, de historia, de fútbol, poder decir todo eso, en la pintura, poder todo eso que yo, que uno lo dice, o charlando, decirlo en la pintura, porque, quizás, todo eso, esa investigación, que ya, más que, toda esa vanguardia, unido vanguardia de los 90, que era algo ya canónico, ya que, de hecho, llegó un momento, que todo no había bienal, ni museo, que no tuviera, el mismo tipo de arte, era algo que, de alguna forma, limitaba, y más que todo, desde, desde un país, como Argentina, porque si, si estamos por ahí, en el lugar, donde, en Nueva York, o no sé, Berlín, no sé dónde, y realmente, ahí es el centro, de la investigación esa, y toda esa, esa, esa movida, todo, todo ese, todo ese desarrollo, cultural, que llega, hasta el arte conceptual, al lenguanguardia, pero estábamos, quizás, en, yo estaba muy lejos de ahí, entonces, encima era más, más, no solamente, era que me iba a limitar, seguir ese camino, sino que lo estaba, en un, no contexto, porque, ¿qué me quedaba después, si yo hacía esa obra, tan europea, y tan de vanguardia, y tan experimental, quedaba ya irme, a vivir a ese país, a esos países, tenía que irme, porque no, estaba haciendo una obra, que era para un público, imaginario, de otro país, y, ¿qué me quedaba hacer? Directamente, es como que, ya directamente, es ir, irse a, a vivir a ese país, y seguir haciendo, y convertirse, en, en un ciudadano de ese país, o sea, bueno, quizás yo, la lógica mía, fue, no, voy a hacer, arte, situado, donde estoy, y, y que le interese, a un, a un público, que quizás no es público de arte, pero bueno, que le interese, quizás, no a nivel artístico, a nivel de imagen, solamente, no, no que piensen, que quieren ver un cuadro, sino que le interese la imagen, y de hecho, es lo que, quizás, busqué, indirectamente, que interese la imagen, a otra persona, quizás no al público, de arte, que por ahí, ya está buscando, una vanguardia, una neovanguardia, no, o sea, para mí, que le interese a todo el mundo, pero, no específicamente, a ese público, que tampoco era un público, que estaba, en donde yo estaba viviendo, que era en La Plata, quizás, un poco en Buenos Aires, pero ya, es un público, que en ese momento, era como, extranjero, para mí, ¿no? Entonces, bueno, hago estas, estas, imágenes, que yo puedo, decir cosas, para esas imágenes, contar cosas, también mi pintura, figurativa, es muy narrativa, que es muy de narrar, bueno, vuelvo a los retratos, a la serie de retratos, bueno, después, lo mismo pasó con todas, con todas las series, donde yo, hago subseries, con la de Evita, también, pasó algo parecido, el intento de hacer, una figura nacional, los retratos de Evita, son muy difíciles, porque, la misma Evita, las fotos que tiene, un poco, ahí sí, realmente está el ejemplo, uno busca fotos, de Eva Perón, y a veces, uno ve, que la misma serie, de fotos del día, cambia totalmente ella, porque tiene una cara, muy, muy armónica, y muy difícil, de repetir, de hacer, porque es casi una figura, como parece, como una escultura griega, entonces, es muy difícil, cambia mucho la cara, cuando tiene el pelo, así con rodete, cuando lo tiene suelto, es un retrato muy difícil, hay otras personas, que son más fáciles, porque tienen algo, alguna cosa, en la cara, en la forma de la cara, que uno enseguida dice, es este, tal persona, tal, o a veces, con la ropa, con la ropa, con cómo se viste, el peinado, de hecho, a veces, yo pongo, directamente, Evita, pongo el nombre, de la persona, porque también, estoy queriendo decir, bueno, es el retrato, de esta persona, aunque no se parezca, pero es ella, también, bueno, en este retrato, por ejemplo, que yo hice varios, así con corazones, que salen como luces, lo que yo estoy hablando, un poco también, con otros retratados, estoy diciendo, que esa persona, ya no es, no es de carne y hueso, sino que es alguien, que es, que se transforma, en una palabra, como ya lo dije, en otros, en otros documentos, en una palabra, una palabra, que dice un montón de cosas, que dice un montón de cosas, dice todo, nos recuerda, a todos los libros, que leímos, los libros de historia, a los discursos, a las charlas que tenemos, las peleas, las charlas, las discusiones, con nuestros amigos, de política, y quién, qué se evita para uno, qué es totalmente contrario, para el otro, donde todavía sigue pasando, todavía sigue pasando, y cómo hay, como una especie de, o sea, son esas palabras, como las palabras importantes, que continuamente, siguen cambiando, de significado, o sea, pasa a ser una persona, pasa a ser una palabra, que es algo, que dice muchas cosas, que para un grupo de gente, dice una cosa, para el otro grupo, dice otra, hay contradictorias, y bueno, entonces, lo rico, lo rico que es, entonces, esa persona, y casi ya, se está desdibujando, la cara, se empieza, a cambiar, y entonces, por eso, hago como que es un, ya es una máscara, como una lámpara, que sale luz, de los ojos, ya no tiene ojos, ya no tiene dientes, sale una luz, una luz que es, lo que cada, que esa luz, cambia de color, para cada persona, y las palabras, en definitiva, las palabras, para cada persona, quieren decir, una cosa totalmente distinta, según el contexto, según lo que piensa, o sea, es muy difícil, ponerse de acuerdo, en el discurso, fíjense, cuando uno está charlando, dos personas, leen el mismo texto, y entienden, a veces, hasta cosas, totalmente diferentes, y hablar con una obra, pictórica, que está hecho para eso, para que se entiendan, cosas diferentes, y lo mismo pasa, con estas personas, tan importantes, para la historia, para la cultura, ¿no? donde ya, entonces, repito, ya no importa, el parecido, porque en realidad, va a ser, la cara, se la vamos a poner nosotros, cada persona, le pone, la cara, el rostro, a ese, a ese retratado, importante, célebre, vamos a ver, otros retratos, vamos a ver, bueno, Van Gogh también, desde siempre, muy retratado, y ahí dice, distintos tipos de retratos, así, más raros, acá, por ejemplo, esta es una serie, que dice retratos, como si estuvieran adentro, de una cápsula, robótica, como si pudiera, guardar, a ese cerebro, o esa cabeza, y poder, que siga viviendo, un poco, es un medio irónico, esta serie, que le dice así, como, le dice como, peceras, y, como una pecera, que se transforma en un robot, y la persona, puede seguir viviendo, después de muerta, sigue viviendo, se logra rescatar, esa cabeza, lo que piensa, bueno, acá está, está como volviendo, como si fuera, una especie de zombie, que vuelve, de la tierra, este es bastante viejo, este es del 2003, este retrato, también es algo, el retrato, este es del 2000, también es algo, el retrato, que no es, repito, no es lo que a mí, yo hago, en forma natural, es algo que a mí, me costó siempre, y cada retrato, estoy dibujando un montón, hago un montón, de bocetos, y le trato de poner, como digo, un retrato, una historia, o poner lo que yo pienso, quizás algo de simbolismo, esta por ejemplo, tiene mucho, de cosas simbólicas, así como que, es como una especie, también de zombie, sería como el pequeño boceto, del anterior, es un zombie, que sale, que sale, que sale de su tumba, que viene así, con una postura más, de los años 70, parece, más, más del siglo XX, ya no es del siglo XIX, tiene su oreja, que se la está igual, se la está curando, en un costado, sale con, también como pintaba Van Gogh, Van Gogh, pintaba directamente, con los pomos, así hacía, trataba de ponerle, mucha pintura, es algo raro, porque es un pintor, supuestamente, muy, que no, que no le sobraba, el dinero, pero pintaba, con mucha pintura, eso es algo, que nunca nadie, yo nunca leí, ningún libro, que explique por qué, si Van Gogh, no tenía recursos, podía pintar, con tanta pintura, cosa que no, y en ese momento, porque ahora, ahora son caros, los óleos, imagínense, en el siglo XIX, lo que era, pintar, con óleo, era algo, totalmente un élite, que podía pintar con óleo, y con tanta pintura, pero bueno, eso es lo que pasa también, con las grandes figuras, que se vuelven un mito, se vuelven, se hace más romántica, la vida, esas biografías, se endulzan, se vuelven, se redondean, vean, a veces hasta dicen cosas, las biografías rápidas, o las creencias, dicen cosas, que no pasaron, y bueno, una vida, tan difícil, como la de Van Gogh, tendría que tener, muchísimas menos obras, y nunca una obra, de tanto nivel, técnico, pero bueno, de hecho, bueno, él era una familia, de galeristas, de Marchand, quizás, yo creo que fue una gran apuesta, de él con el hermano, a futuro, que después de muchos años, logra tener éxito, de su familia, que después la continuó, a los descendientes, continuó ese proyecto, de obra, de obra, proyecto comercial, una gran inversión, que ellos hicieron, quizás fue una gran inversión familiar, que hicieron los dos hermanos, y bueno, obviamente una inversión, la hicieron lo mejor posible, con buenos elementos, y por eso, ahí se explica, por qué las pinturas, tienen tanta carga de pintura, porque, parte de que un cuadro, pueda permanecer en el tiempo, es que tenga pintura, si tiene muy poquita pintura, como a veces, los pintores, tenemos que pintar, en distintos momentos, quizás, esa pintura, se vuelve más difícil, de que se conserve, no es el caso mío, yo justamente, cuando yo, en los años 2000, cuando me costaba, costaba comprar pinturas, importadas, que eran las que, tenía que comprar, con pigmentos importados, yo, empecé yo mismo, a hacer mis pinturas, que muchos, seguramente también, muchos artistas, de Cilio y Cmv, hacían sus pinturas, no era el caso de Van Gogh, pero, yo, me hice mis pinturas, justamente, para no usar poca pintura, para que, mis cuadros, desde ese momento, por ejemplo, este, del año 2000, tuviera, la cantidad de pintura, que tenía que tener, no tanto como Van Gogh, no tanto así, de ponerle tanto, no, no, yo nunca tampoco, le ponía tanto, le ponía una capa necesaria, digamos, una capa de pintura necesaria, que tiene que tener, un cuadro, para que tenga buena conservación, pero bueno, se me ocurrió decir eso, viendo Van Gogh, bueno, son varios, varios retratos, los últimos, parece que el último, que hice de Van Gogh, puede ser este, del 2011, hace bastante, que no, el retorno de Van Gogh, los últimos, le empezó a hacer la oreja cortada, así como si se le hubiera cortado, él mismo, con una tijera, aunque se sabe, que no, que no fue el mismo, pero bueno, igual lo que pasa, en las biografías, y en las cosas, así, digamos, que son de la intimidad, de la biográfica, realmente, nunca se va a saber, qué pasó, pero bueno, qué pasó, con la oreja de Van Gogh, ahora vamos a ver, el San Martín, estas son, las últimas, subseries, que formé, este también, es un muy retratado, desde la época, del principio, de la serie histórica, estos son los primeros retratos, que hice, así, medio como, caricaturescos, o expresionistas, San Martín, también, hay muchos retratos, de San Martín, pero muy distintos, de un artista a otro, entonces, algunos le hacen una nariz, importante, guileña, otros no, otros le hacen una nariz, apenas con un sobrehueso, algunos los hacen muy alto, otros no tan alto, algunos con un cuerpo importante, otros más chiquitito, yo por lo menos, no descubrí, viendo todos estos retratos, todos estos registros, de retratos de San Martín, nunca vi, nunca me decidí, por uno o por otro, por eso tengo muchas diferencias, yo también, con mi propio retrato, por ejemplo, este, este lo hice más, va bien flaquito, y con una importante nariz, pero en otros lo hago, más grandote, porque, se sabe que tenía una nariz, media como guileña, pero, bueno, acá lo hago, como el de Vita, así como, como una especie de lámpara, de lámpara, como una figura, que le sale como una luz, o como puede ser también, como esas figuras caladas, del Halloween, podría ser también, como que tiene, le ponen adentro justamente, una lámpara, una vela, y sale la luz por los ojos, podría ser también, quizás habrá salido de ahí la idea, puede ser, bueno, este por ejemplo, es un retrato, que yo, lo invento totalmente, digo que es San Martín, se parece a algún retrato de San Martín, pero yo también hago un San Martín, que recién estaba, que es joven, que recién estaba, había llegado a la Argentina, que quizás, está esperando, previo a la batalla de San Lorenzo, en este retrato, quizás sea, en ese momento, en ese momento, que él está esperando, ahí en una casa, cercana, que tiene que decidirse, qué va a hacer en esa batalla, y bueno, es una batalla donde él sale, justamente para que vean los, el gobierno criollo, el gobierno de Buenos Aires, que vea que él no era, no era español, porque él era, él venía de ser, un soldado español, de ser, había tenido toda una carrera, de muchos años, el ejército español, España, y bueno, esa fue la forma de mostrar, que él estaba decidido, a ir por Buenos Aires, y bueno, fue al, él, en esa batalla, él va al frente, ¿eh? Por eso, casi muere, en esa batalla, en la primera batalla, que él, tiene, este, con, él, crea, un, un regimiento, de granaderos, y va al frente, de esa batalla, y acá hago yo la batalla, yo hice varias batallas, hice batallas de la independencia, como en este caso, y batallas de la guerra civil, y bueno, esta, esta es la del, batalla de San Lorenzo, que ahora, justamente, en estos días, no sé si hoy mismo, eh, me la pidieron en Telam, para una, justamente, para hablar de San Martín, con un historiador, eh, y bueno, la usarán de imagen, me pidieron tres imágenes, y esta es una de las imágenes, que me pidieron, sobre la vida de San Martín, que no es una batalla decisiva, para, para la vida política de San Martín, porque acá es como que convence, a toda la, eh, digamos, la dirigencia de Buenos Aires, que él, venía en serio, que no era que venía, como un espía español, sino que él, realmente, estaba decidido, a luchar a favor de Buenos Aires, es una batalla, de poca gente, pero, muy peligrosa para él, porque él cae del caballo, eh, y lo salva, un soldado, Cabral, hay una canción, que cuenta toda la historia, de San, la batalla de San Lorenzo, que nos hacen cantar siempre en la primaria, la escuela primaria, que es una, es como una especie de, de himno de la batalla, que es muy, muy, muy pegadizo, que todo el mundo nos queda en la cabeza, y todos recordamos, cualquiera, cualquier argentino, que a ustedes le dicen, que le pidan, de la batalla de San Lorenzo, que la cante, la vas a ver, porque te queda, no sé, como han logrado, todos esos himnos, que queden tan, hay varios próceres con sus himnos, hay uno también para Sarmiento, hay uno para la bandera, pero son muy pegadizos, muy pegadizos, te quedan en la cabeza, te los sacamos, y bueno, acá lo que, acá yo, lo que hice es eso, cuando San Martín cae del caballo, seguramente que al caballo, le habían, pegado un tiro o algo, seguramente algún infante, que estaba, ellos eran los graneros a caballo, y alguno que estaba, algún español, le asestó al caballo, y cayó el caballo, y arriba de él, y él no podía zafarse del caballo, entonces ahí lo salva un soldado, pero cuando lo salva, le salva la vida a San Martín, también es víctima, y muere, en batalla, Cabral, víctima justamente, intentando salvar al comandante, cae herido de muerte, una batalla de muy poca, que la ganan muy, muy, muy claramente, los granaderos de San Martín, la ganan claramente, porque aparte de San Martín, había hecho un cuerpo de élite, y que era muy difícil, de hecho fue determinante, para la independencia, los cuerpos de élite, que formaba San Martín, formaba cuerpos de élite, que eran, realmente imbatibles, de primer nivel, para lo que era, lo que era, digamos, las fuerzas militares, de ese momento, el siglo XIX, formaba, digamos, un cuerpo profesional, y que estaba al mismo nivel, que cualquier regimiento, de países europeos, europeos, que eran de todos, de primer nivel, obviamente. Bueno, tenemos el de Manuel Belgrano, también, estos hice varios, el año pasado, el de Belgrano, y San Martín nuevos, me entusiasmé, porque está, la serie histórica, cada vez tiene más, más interés, en la gente, entonces, en publicaciones, y todo, y me entusiasmé, el año pasado, dice, nuevos retratos, de Belgrano y San Martín, pero siempre hago, siempre, me gustan justamente, por eso, porque como hay poco registro, entonces, yo los puedo hacer, más libre, cuando tenés que hacer, alguien que hay mucha foto, te limita bastante, porque también, es feo que te digan, pero este no es, este no es Borges, este no es, pero cómo, no es Maradona, la Maradona no es así, bueno, en este caso, nadie te va a decir nada, porque casi que no hay nada, ¿con qué te lo van a comparar? Con un retrato muy idealizado, que tienen un billete, la gente, no hay poco, hay poco, poco material, entonces, me parece, por ejemplo, este, yo acá, acá hago dos Belgranos, uno chiquitito, medio así, caricatura, y luego Belgrano, así como, como que está, tratando de, de dirigir en la batalla, así como que está dando, la voz de, de mando, y acá, un Belgrano alto, nada que ver, Belgrano alto, más así, con una figura así, más como romántica, con la capa, con los guantes, que están ahí, por Tucumán, está, viendo a ver qué hace, que, porque bueno, fue, fue, muy importante, Belgrano, para, la guerra de la independencia, pero tuvo, sus problemas, sus batallas, de, digamos, donde le fue mal, también, pero bueno, no era para, para otra cosa, porque tenía muy pocos medios, o sea, yo creo que, si, hay muchos libros, que hablan justamente, no, no que era un mal, militar, sino, todo lo contrario, que con lo que, realmente, le daba a Buenos Aires, hizo muchísimo, y además, logró que todo el norte argentino, sea argentino, porque esas batallas, las que ganaba, las que ganó Belgrano, y después, con lo que hizo San Martín, se logró que toda esa parte del país, fuera, estuviera dentro de las fronteras argentinas, igual, como dije al principio, de todo, todos estos, estos, políticos argentinos, del siglo XIX, no veían, no querían una Argentina, no querían una Bolivia, ellos querían, todo un gran país, veían todo, ellos veían, tenían una geopolítica, muy importante, y veían, que, que en realidad, el futuro de Sudamérica, era de un solo país, pero bueno, hicieron lo que pudieron, y acá, y se sigue haciendo lo que se puede, porque no hay un solo país, que bueno, en general se le dice, a los que, los movimientos de un solo país, en la patria grande, hay intentos, intentos de, de tener una comunidad, digamos, sudamericana, que algunos van bien, hay años que están mejor, años que están peor, pero bueno, estas, estas grandes figuras, del siglo XIX, nunca, nunca tuvieron en mente, que se, hacer tantos países, sino ellos querían, miraban, como dije al principio, a Sudamérica, o sea, a partir de México para abajo, todo un país, eso tenían, tenían esa mirada, San Martín, Belgrano, los, los de la primera junta, Mariano Moreno, o Castelli, que eran los, esos eran los grandes políticos, de esa época, por acá, hago una batalla, también de Belgrano, la batalla que él gana, la batalla de Tucumán, donde hago un Belgrano, que es como una figura, sin cara, acá se la ve, es como una especie, de figura, sin cara, o con una, típica, como esas figuras, muy idealizadas, griegas, que yo directamente, ni le hago la cara, al principio le había hecho, como un, como una boca, o algo, directamente no, hago como un busto, tipo como un maniquí, sin cara, porque le da, la figura griega, que tiene todas, casi la misma cara, es como no tener cara, es una máscara, entonces yo le hice, directamente una máscara, sin nada, como si fuera, como algo, como un casco de guerrero, también puede ser, o el casco de guerrero, de antigüedad, le tapa la cara, y son todos iguales, o sea, la idea es, el guerrero que no tiene cara, que es el héroe, es el héroe, y que ahí está, que lo dice medio, que parece que está gritando un gol, pero bueno, y está arriba de un caballo, medio como, como de romántico, como un caballo así, de colores, algo así, subido en su idea, en su idea romántica, y bueno, abajo hice todo el contraste, con el idealista, Belgrano, y abajo está toda la, la guerra, está la guerra, y la, la realidad, él es un romántico, que vuela, en su caballo, de colores, y, abajo está la realidad, la realidad es esta, la realidad es, que de hecho, la, la guerra, la independencia, es una guerra civil, también, porque, había criollos, que estaban de los dos lados, no es que se separan automáticamente, todos los que nacieron en España, o en Europa, estaban de un bando, y todos los que nacieron en América, estaban del otro, pero no, estaban totalmente mezclados, había españoles, en la, en las, en los, ejércitos criollos, de independencia, y había criollos, en el ejército español, o sea, estaban totalmente mezclados, estaba, de hecho, bueno, de hecho, sigue pasando eso, un poco en la historia argentina, se ve que hay que sigue, esos tres siglos, de, de reinatos, españoles, son importantes, y está, está un poco, todavía, en nuestra historia, eso se nota, se nota en nuestra historia, que, que está todo mezclado, que hay bandos, que están mezclados, y que no, no es tan, tan fácil, de, de, de separar, por eso digo que, que la guerra de la independencia, también se puede ver como una guerra civil, porque era todo un solo país, en definitiva, y, y se puede ver como una guerra civil, no es que había, no era, no era un país ocupado, por un, por Europa, sino que era un país, era todo ese, todos esos, todos esos, todos esos grandes reinatos, era un país, donde, todos eran ciudadanos de ese país, los que habían nacido en Europa, y los que habían nacido, en América, ni hablar los pueblos originarios, también, eso ni hablar, de hecho, bueno, figuras como Castelli, como Belgrano, como Rosas, tenían muy buena, eh, contacto con los pueblos originarios, esos grandes próceres argentinos, no, tenían, este, a veces hasta de aliados, a los pueblos originarios, de hecho, varias, este, de los documentos que hacen los revolucionarios, que están, eh, traducidos a, a lenguas, eh, de pueblos originarios, o sea, que eran naciones, eh, que se tenían en cuenta, y que eran aliadas, de, de lo que era, de lo que quería ser, el nuevo país sudamericano, bueno, voy a pasar, bueno, voy a volver a los retratos, yo creo que ya, ya le hablé bastante, de todos los retratos, hay más para hablar, porque, hice un montón de retratos, sigo haciendo retratos, porque siempre, cuando, es algo que, que, que me, que me encanta, hacer retratos, pero también, es algo que me cuesta muchísimo, hacer retratos, se me cuesta, eh, porque, es como que, no quiero hacer el mismo retrato, por ejemplo, yo quiero hacer de Evita, no quiero hacer lo que ya hice, o, o, o de Mick Jagger, o lo que, quien sea, de Mick Jagger, yo hice mucho, porque, era la, el, el músico que a mí me gustaba, cuando yo tenía, no sé, 15 años, me encantaba todo, toda la música, todo lo que hizo, solista, con los Ronnie Stone, también, entonces, tengo mucho, esa figura, aparte, es una cara perfecta, para retratar, porque se me nota, todo él, tiene todo, todo marcado, desde muy joven, ya cuando era muy joven, no, porque él es famoso, desde muy joven, pero ya a partir de los 30, se le empieza a marcar, todos los, los músculos de la cara, y entonces, es, es la persona perfecta, para retratar, porque, hay un montón de sombras, de luces, de cosas, de líneas, que se pueden hacer, hay mucho dibujo, que, que, que lo tiene en forma natural, porque uno ve, ve la foto de Mick Jagger, y es, parece que está dibujado, parece un dibujo, y es una foto, entonces, que la verdad que es, es la, eh, está bueno, está bueno, y, igual me cuesta muchísimo, que se parezca a Mick Jagger, los Mick Jagger que hago, pero bueno, eso me pasa con todos los, con todos los retratados, también me gusta, a partir, el, hacer retratos de William, Shakespeare, también me gusta mucho, me encanta esa, 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 frente que tiene, esa frente, y, jugar con eso, el pelo, el pelo ondulado, que no sé, yo, realmente, según uno, mire, un documento, otro, puede ser pelirrojo, puede ser marrón, así, medio como marrón, eh, bueno, todos, todos tienen, algunos, trato de encontrarle, a la cara, el estilo, y puede ser un estilo, más caricatura, un estilo, más expresionista, más figurativo, más, más realista, o a veces, cuando yo hice mucho, mucho de un estilo, trato de hacer otra cosa, por ejemplo, en este, que hice, hice un amadeus, que yo tengo muchos amadeus, medio, tipo, expresionista, muy, con la, le cambio, cambiándole la proporción, de la cabeza, con el cuervo, bueno, acá intenté hacer un amadeus, más proporcionado, a ver qué pasaba, entonces lo hice, medio estrella de rock, en este, en este amadeus, o sea, como le, como me saqué, toda esa, esa fórmula que tenía, para hacer a, a, a Mozart, me lo saqué, y dije, no, no, esto, 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 y esto, que siempre lo haces con este, con esta figura, no lo haces, bueno, y ahora, y bueno, dibujando, 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 llegué a hacer una especie, de Mozart, estrella de rock, y, y, mucho de lo que hago, son, de dibujo, va, al, al, al tamaño de papel, de 35 por 25, y después queda ahí, como una posibilidad, de hacer un cuadro más grande, pero bueno, no va a ser este año, ya lo dije en varios documentos, el único grande que estoy haciendo, es una, una tribuna de boca, que la sigo de a poquito, la voy haciendo, y lo que estoy haciendo mucho, es boceto, en este momento, mucho boceto, y lo paso a papel, y arte digital, estoy haciendo también, ahora estoy haciendo una serie, de arte digital, que estoy haciendo unos perfiles, y esos perfiles, los recorto, le cambio el fondo, con todos los fondos, que yo ya tengo hechos, como una especie, de collage digital, también estoy haciendo, estoy con eso, estoy trabajando mucho con eso, y, y acá, llego hasta el papel, hasta el papel, como este, a ver, como este, 35 por 25, llego hasta ahí, por ahora, y, puede ser un registro, para un cuadro, para un cuadro, de tela, más grande, a partir de eso, voy pasando, después lo voy subiendo, 45 por 65, ya en tela, 65 por metro, puede ser metro, por metro 30, esas son las medidas, que yo voy subiendo, con el mismo, tamaño, digamos, por ejemplo, en este caso, boceto vertical, rectángulo vertical, bueno, me parece que, hasta acá, está bien, todo el comentario, el documento que hago, sobre la serie, de los retratos, espero que les haya gustado, soy Diego Manuel Rodríguez, Arte de Buenos Aires, DiegoManuel.com.ar, hasta pronto, y luego, Gracias.